Explica Cuba desde el efecto o la situación actual de Cuba, desde el bloqueo comercial y el papel de los Estados Unidos, que los Estados Unidos han jugado en la historia de Cuba y hay posturas de algún sector, quizá no todo, de la izquierda mexicana que defiende en la ultranza así todo lo que pase en Cuba y que se juzga con diferente, se mide con diferente rasero, como podría ser por ejemplo la muerte de Orlando Zapata, la disidencia en Cuba, pues para mí yo veo como una declaración muy desafortunada, por ejemplo de Rosario Ibarra de Piedra, cuando dice pues es que Orlando murió porque él eligió morir, entonces como para mí sí, yo sí hago la crítica de que no se puede o no se debe más bien utilizar ese diferente rasero y aquí en México decirnos es que hay autoritarismo, es que hay represión y a Cuba justificarla siempre desde no, pues es que el bloqueo económico no es que el papel de los Estados Unidos, bueno yo soy de las personas que han criticado eso sin embargo hay compañeros que como ya lo mencioné, defienden a toda costa cualquier cosa que ocurra en Cuba a partir de ese bloqueo y de ese papel histórico que ha jugado a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, esto, hay una cosa que me gustó mucho, la síntesis de 50 años de historia estamos hablando de medio siglo, medio siglo de un país que entra en la independencia en el 99, 98 perdón, decirlo en el siglo XIX si estamos hablando de medio siglo, que se sintetiza aquí ahora bien, hagamos un poco de historia y citemos un poco a Cuba en el contexto continental es decir, durante la época hispánica, la nueva España, sobre todo después de 1650 con la presión de los piratas y tal, mete el llamado situado que es cantidades de plata que ya no llegan a Sevilla ni a Cádiz si no se quedan en La Habana precisamente para financiar la lucha contra los piratas este situado de alguna manera mantenía viva una economía de plantación que involucraba a Cuba, que involucraba de alguna manera también las islas de tierra firme de Sudamérica y tenía la influencia también en la provincia digamos que de alguna manera Cuba como colonia tenía el apoyo exterior de la nueva España digamos, en presumir, es que de claro estamos hablando de historia y no de otra historia bueno, viene la independencia de América continental Cuba digamos de alguna manera recompone el espacio y pasa a depender más directamente como colonia directamente de España claro, con las diferencias regionales entre el oriente cubano que es muy importante recalcar esto, ¿verdad? y en occidente a la parte de la U pero resulta que cuando se viene la independencia Cuba viene, como lo dijo la doctora a depender prácticamente de Estados Unidos con 60% es decir, otra vez entramos en la dependencia bueno, se viene la revolución y viene la dependencia de la Unión Solísima es decir, estamos ante una historia de dependencias y aquí viene una reflexión y una pregunta además estos 50 años han creado de alguna manera creo yo una infraestructura ¿cómo dijo por aquí? no me acuerdo una infraestructura ¿verdad? de amor propio yo diría de alguna manera que de alguna manera está permitiendo que por primera vez Cuba ahora sea un país realmente soberano porque ni siquiera, vamos, soberano en el sentido de que no está dependiendo ni totalmente de Estados Unidos ni está totalmente dependiendo o sea, está dependiendo como cualquier país desarrollado de América en todos los casos está dependiendo como puede depender Panamá de un canal como puede depender Guatemala de una plantación como puede depender Fincaragua de no sé qué cosa y otra cosa más que se crea una infraestructura que Cuba, mediante la cual Cuba se compara se compara con un país desarrollado en el país de Europa en este caso Colombia por ejemplo o Hungría pero no se compara con Haití y no se compara con Guatemala y no se compara con Nicaragua es decir, me parece que aquí lo pone el Consejo Continental tomando en cuenta que la presión gringa sobre el centro de América es directamente fuerte y equivalente a un bloqueo porque también hay muchas fuerzas que se desarrollaron precisamente a eso es decir, que esos 50 años de aquí sintetizados evidentemente tienen que dar muchas reflexiones sobre todo no tanto por el futuro no futuro no socialismo trasluchado al final de cuentas todo esto ya ha pasado lamentablemente es historia ideológica pero sí el futuro inmediato de Cuba como nación en este contexto me parece que tiene muchos elementos creados en los 50 años para que estos 3 obstáculos puedan efectivamente ser superados dentro de una dinámica diferente pero sí siempre estaba guardando esta dignidad creada durante los años que se llamaba el socialismo ¿vale? igual es un poco bastante discutible todo eso pero no se trata gracias yo estoy gratamente sorprendido primero constatarte la teoría cible algo que hemos venido discutiendo desde ayer o mencionando y me gustaría preguntarte en el debate entre la Cuba en este momento en el que tú has planteado ¿cómo se está caracterizando Cuba? 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 ¿y si se acabó el socialismo? ¿qué es lo que existe? porque ha habido muchos términos conceptos para tratar de definir conceptualizar esto capitalismo de Estado capitalismo de capitalistas Chilas colectivismo democrático Alvin Wollner que habló un poco parecido recordando a Chilas es decir esta idea de que teóricamente las revoluciones desde la soviética fueron anomalías porque donde se esperaban eran los países desarrollados centrales en una concepción evolucionista en un neo-evolucionismo multilineal ¿cómo entender la anomalía? en un país no desarrollado se da una llamada revolución socialista Alvin Wollner sociólogo estadounidense decía pues lo que apareció fue una no-reproducción que por llamarle de alguna manera de alguna manera colectivismo burocrático que es una vía alterna de modernización a la capitalista para servir de su desarrollo o decirlo también entre comillas o para modernizarse que industrializa el país sin propiedad privada pero que es explotador y en donde hay un cambio de clase hay una burocracia que es ahora la que explota en lugar de o la vieja clase perteniente o la burguesía y hay desigualdad social si en 68 terminó la revolución si nos pudieras dar una pequeña probadita en este nivel cuál es el debate y me acuerdo también de si se discutiera la Unión Soviética en este momento de amplia discusión si un país socialista ha trazado tener que tener una acumulación original y socialista porque de alguna manera para industrializarse habría que juntar bienes y dineros y esfuerzos y etcétera etcétera a mí me importa hacia adelante si se han planteado escenarios de futuro si se está caracterizando que pasó con el socialismo y si es capitalismo o es otra cosa un fallo estructural Merci Merci C'est Merci C'était C'est 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 Je trouve le jugement très juste Je voudrais faire une remarque d'un Européen que no habla español, en más, así que es muy cerca de Cuba. Pero yo escribí en una revista francesa, La Recherche, una cronica, y hay una versión española, La Recherche, una cronica sobre una comparación entre Cuba y los Estados Unidos. Yo he visto, es mi trabajo, la esperanza de vida, es para Cuba. La mortalidad infantil, Cuba es la mejor. La alfabétización, a poco igualdad. El nombre de prisonniers por habitante. Los Estados Unidos tienen 20 veces más de prisonniers por habitante que Cuba. El nivel de vida del más pobre es muy importante, porque un gran filosofo americano, la política, Raúl, dice que la comparación debe efectuar sobre los más pobres. Y yo creo que la cuestión de la libertad, es importante para mí, es importante para mí, porque, desde mi posición social, mi pregunta es, es que, para un pobre a Cuba, o para, un proléter, ¿est-ce que la situación n'est pas, même maintenant, más interesante que para un pobre que para un pobre aux Etats-Unis? es un poco la idea que planteó para los que no entendieron, para los que no entendieron, ¿o sí se entendió? ¿no? Bueno, nada más la idea. ¿no? Es que escribió un artículo en una revista francesa donde comparaba a Cuba con Estados Unidos, y comparaba fundamentalmente algunos indicadores, el indicador de esperanza de vida con los Estados Unidos era mejor en Cuba que en Estados Unidos, el indicador de la mortalidad infantil era, estaba más alto en Estados Unidos que en Cuba, la alfabetización, había una mayor alfabetización comparativamente en Cuba que en Estados Unidos, la gente que, digamos, y que había más, los niveles de mayor pobreza, en algunos casos si se comparaban entre los más pobres, lo tenía más en Estados Unidos. ¿No? ¿El número de prisioneros? ¿De prisioneros? ¿La mayoría mayor en Estados Unidos que en Cuba? ¿De prisioneros y habitantes? Y entonces, ya va todo esto que terminó. La pregunta de él es básicamente ¿qué pensaría? O sea, ¿qué es más importante? Él dice, por supuesto que la libertad es importante, pero para una gente, digamos, un proletario, un pobre, ¿qué es más importante en ese sentido? ¿No? ¿Tener estas condiciones o las condiciones de Estados Unidos? ¿Esta es un poco la idea? Sí, y en un momento que han preguntado decía, bueno, y resulta que el más pobre en Cuba, y resulta que el más pobre en Cuba es, está mejor que el más pobre en Estados Unidos. También dijo esa comparación, ¿no? Bueno, entonces, paso ahora a comentar. Efectivamente, la variable del bloqueo es algo que ha estado presente en Cuba, pero yo creo que con el nivel de ayuda que tuvo Cuba durante 15 años de ayuda soviética, el bloqueo no tenía nada que ver con la economía cubana, eso no le hacía nada. ¿En Israel? En los 15 años. El asunto del bloqueo se recrudece después cuando no tenemos esa ayuda cuantiosa, pero durante los 15 años en que se estuvo batallando contra el bloqueo, en realidad eso disminuyó importancia capital tanto que se votaba todos los años contra el bloqueo en Naciones Unidas, pero eso no era un discurso diario sobre eso. Claro, es decir que incluso a importancia discursiva dentro del discurso político eso disminuyó durante esos 15 años de una manera importante. No era importante el bloqueo. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Yo creo que todas las sucesivas administraciones norteamericanas han tenido políticas de hostilidad con Cuba. Pero lo que yo creo también es que la dirección política revolucionaria cubana ha llevado un síndrome de fortaleza sitiada al país en el cual todo el tiempo estamos en guerra. Imagínense usted una población en la cual usted le dice todos los días del mundo que estamos en guerra es que se puede vivir así. Es decir, es que eso compensa tener la más alta esperanza de vida. Es decir, lo que yo creo es que eso se ha llevado a extremos. Es decir, esa esa paranoia ese síndrome de la fortaleza sitiada ha sido un instrumento también de la dirección política para mantener a todo el mundo en silencio con represión y vigilancia personal. Es decir, yo creo que se ha exagerado sistemáticamente que por supuesto fíjense como las izquierdas aquí dicen no, no, porque bloqueo. Está bueno ya y los 15 años que tuvimos una tubería de recursos ¿qué pasaba entonces? Además, ¿qué aprovechamos de esa tubería de recursos? Es lo que estaba diciendo antes una pérdida de oportunidad. Eso se ha llevado sistemáticamente al extremo la paranoia nacional de la fortaleza sitiada de la agresividad permanente todos somos soldados de la patria y siempre estamos en guerra es insostenible por una parte de eso. Así que por lo tanto sí ha habido hostilidad de todos los gobiernos norteamericanos y han hecho realmente han afectado la economía del país pero eso se ha llevado esa es la disculpa para coartar cualquier opinión diferente al discurso oficial entonces sí existe pero se ha llevado a extremos innecesarios completamente innecesarios y constituye una disculpa de la dirección para mantener un control y un silenciamiento de la población cubana eso con respecto a la primera pregunta del bloqueo con relación a la disidencia efectivamente la disidencia ha podido manifestarse digamos que pobremente dentro del país pero el caso de Orlando Zapata a mí me parece tan espantoso como la muerte de cualquier preso político en cualquier parte del mundo y si la dirección cubana lo que ha estado diciendo que era un delincuente era un delincuente no es un bueno es que para ser delincuente en Cuba hay que ser ciudadano nada más porque está todo tan prohibido hay tantas leyes que prohíben tantas cosas que usted comete ilegalidad con cualquier cosa así que bueno todos somos delincuentes pero me parece espantoso decir un acto absolutamente espantoso el gobierno que deje morir en huelga de hambre es un prisionero político Orlando Zapata es un prisionero político es inexplicable que uno no puede ser un gobierno de izquierda y además hacer lo mismo que hace la derecha porque entonces ¿qué pasa? no es justificable la vida humana es tan preciosa en cualquier parte del mundo y bajo cualquier régimen político bien entonces esa es mi posición hay posiciones todavía más lamentables aquí en México de una escritora que yo admiro tanto como Elena Poniatowska que recientemente la declaración que hizo es que la revolución cubana le había enseñado a vivir al cubano con lo mínimo que alguien me explique que eso es una virtud a vivir con lo mínimo si las revoluciones se hacen para enseñarle a vivir a los seres humanos con lo mínimo en realidad poco entusiasmo van a tener las personas ¿eh? entonces el profesor Joaquín me recordaba efectivamente la historia de Cuba es de dependencia antes de España después de Estados Unidos después de los soviéticos pero yo creo señores profundamente que las élites políticas tienen márgenes de acción porque siguen decidiendo como Estado-Nación tienen márgenes de acción para diversificar dependencias a pesar de la globalización sencillamente con políticas diseñadas para eso es decir en ese sentido las dependencias no son inevitables de un solo partner con una sola es decir eso lo decide la élite política y en este caso la élite política cubana decidió eso eso no ocurre las dependencias no ocurren se deciden y son responsabilidad de las élites políticas que la deciden hubo una decisión de bueno entonces antes dependíamos de Estados Unidos ahora vamos a depender de los soviéticos y por qué no diversificaste la dependencia y por qué no desarrollaste tus ventajas comparativas como economía las tenías entonces no creo que no creo es decir yo sí creo que la Unión Soviética hizo una industrialización forzosa para hacer una acumulación originaria desde un país atrasado desde un país de la periferia capitalista mundial pero en el caso de Cuba no se puede hablar de una acumulación originaria lo que hay es un capital humano y que además hubo un capital humano hubo un capital humano a partir hace 20 años que Cuba está en la crisis más profunda de su historia y no acaba de salir y no estructura un nuevo sistema económico no estructura un cambio de funcionamiento de las instituciones nosotros seguimos con las mismas soviéticas lo que se ha cambiado es el discurso si antes era un discurso del futuro luminoso ahora era un discurso nacionalista y de las raíces revolucionarias del país un discurso nacionalista lo que se ha cambiado es el discurso pero el funcionamiento de las instituciones políticas y económicas no se ha cambiado entonces tenemos una crisis total y no hay un proyecto que es lo que se ha anunciado ah no ahora estamos en una actualización del sistema socialista cubano que si tú quieres que yo te lo defina yo podría decirte ¿qué cosa es el sistema socialista cubano? una estatalización total de la economía elevados derechos muy deteriorados desde 1990 que empieza la crisis es decir de aquellos grandes derechos que se contrataban en la práctica hay una precariedad creciente los médicos se exportan entonces nos quedamos sin médicos o tenemos es decir tenemos menos médicos que antes para que nos atiendan las medicinas las tenemos que comprar con moneda dura es decir con dólar entonces la educación los niveles de educación se han deteriorado de tal manera que hay una gran marginalización social entonces el sueño está hecho trizas y ¿cómo se plantea la dirección cubana la situación actual? bueno con relación a lo que me decía el profesor Joaquín efectivamente Cuba a partir de 1990 tiene la posibilidad de ser verdaderamente independiente de nuevo pero no tiene ningún proyecto y no quiere cambiar nada y tiene una gerontocracia en el poder hace 50 años y todos los demás cubanos somos imbéciles y no tenemos capacidad y tenemos que seguir aceptando que es así entonces ¿cuál es la propuesta? bueno dice la dirección que hay una actualización del modelo nadie entiende que que significa eso de actualizar el modelo cubano de socialismo y todo el mundo lo pregunta y la dirección se abstiene de decir esto es una reforma lo que viene ahora es una reforma porque efectivamente ¿qué es lo que está anunciado? está anunciado para el primer trimestre del 2011 que salen al desempleo porque el Estado es el mayor empleador el absoluto empleador medio millón de personas quedarán desempleadas de aquí al primer trimestre del 2011 y al finalizar el año 2011 será un millón doscientas mil o trescientas mil personas las que quedan desempleadas en una población económicamente activa de alrededor de cuatro millones o un poquito más de que estamos hablando es importante la cifra que sale al desempleo ¿cuál es la medida que pretende paliar ese desempleo? bueno ahora el Estado va a permitir al trabajador por cuenta propia la pequeña propiedad privada va a restablecer lo que quitó en 1968 pero lo va a restablecer sin garantizar créditos sin garantizar tiendas de mayoristas de insumo por lo tanto el cuentapropista va a tener que seguir robándole al Estado los recursos para poder producir una cantidad de impuestos sobre la ganancia sobre la licencia de poder ser cuentapropista una cantidad de cargas impositivas que están ahogando antes de empezar esa actividad y esas serían las actividades paliativas esas serían a donde irían a ingresar este millón doscientas mil personas que van a quedar desempleadas pero que se hizo en los noventa en los noventa con la crisis brutal no se hizo no se despidieron a las personas es decir no aumentó el desempleo al contrario creció el empleo pero se congelaron los salarios los precios que además mayoritariamente son los del Estado crecieron nueve veces y el salario real perdió el 70% de su capacidad de consumo es decir el salario real cayó un 70% eso es una medida neoliberal entonces estamos con un gobierno que se autoproclama revolucionario estamos en la actualización del socialismo cubano y aplicamos una medida neoliberal y la que viene es decir estas anunciadas por Raúl son medidas neoliberales también es decir yo voy a disminuir todas las gratuidades yo voy a desemplearte y la alternativa que tienes es hacer pequeña producción privada pero yo no te voy a dar ni créditos ni insumos eso búscatelo tú y tienes una carga impositiva como de 5 impuestos distintos es decir a mi no me parece que eso es salida de nada ahí no hay una salida ni un proyecto de nada ahí es un dar tumbo el eje de la acumulación cubana ha sido desde el 90 a ver como tenemos inversiones extranjeras y vendemos el país claro a la mitad con el Estado pero se está hablando de dar una renta por 99 años o una venta por 99 años la salida sigue siendo que la dirección con el capital extranjero abra la inversión del capital extranjero negocio con él controle todo el ingreso y lo siga distribuyendo de la misma manera eso es lo que parece ser es generalmente centralizado y a un nivel de subconsumo es decir la vida cotidiana en Cuba es una pesadilla desde 1990 sobrevivir es la tarea más importante de cada día en los cubanos por lo tanto si usted le pregunta a la nueva generación sobre lo que yo les comenté que había sido el milagro cubano si eso existió no estoy inmerso en relaciones de trueque en relaciones todas ilegales porque todo es ilegal en Cuba para sobrevivir en mi vida cotidiana eso no tiene nada que ver con aquel etos emancipador hasta mediados de los 80 eso no tiene nada que ver es una vida de sobrevivencia en la cual los valores han caído en el piso la marginalización es creciente marginalización porque todo el mundo actúa ilegalmente para sobrevivir y porque sucesivas generaciones lo que sueñan es salir del país y abandonarlo como se yo siempre le he dicho las experiencias soviéticas socialismo de estado menos la china la china como abre un mercado interno amplio es un capitalismo de estado los chinos son capitalistas de estado pero todas las experiencias del siglo XX yo las nombro socialismo de estado porque efectivamente es yo elimino la propiedad privada pero lo que creo dice ser una propiedad social pero las relaciones que tienen esa propiedad son completamente enajenadas nadie se siente dueño de nada es la propiedad de nadie que todo el mundo trata de boicutear o de robar para sobrevivir el profesor me hacía las comparaciones es verdad que las estadísticas son importantes pero lo que pasa es que también las estadísticas pueden mentir pero bueno sigamos incluso por sentado que es así de que vale la esperanza de vida si la calidad de mi vida es una pesadilla la vida cotidiana de que vale que tengamos cero alfabetismo si nadie quiere ya estudiar una carrera todos los jóvenes lo que tienen es emigrar nadie está interesado en hacer una carrera porque por ahí no se gana ni hay ninguna salida usted se hace profesional y va a tener si tiene si bien le va va a tener un puesto de trabajo con un salario miserable que no le llega para vivir el mes para comer para comer yo no estoy hablando para vestirse para buscar la medicina para tener cine para tener lecturas de libros yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando para comer entonces a propósito de eso hay una investigadora argentina que se llama Claudia Gil que decía si nosotros comparamos los parámetros del cubano más pobre dice yo con quien lo comparo son con los más pobres de las villas miserias que rodean Buenos Aires y es verdad que en la comparación el cubano está un poquitico mejor pero de que le vale si el costo es una sin salida es decir una imposibilidad de salir de esa situación y además una sumisión política absoluta de que le vale estar un poquito mejor o dicho de otra manera es que las revoluciones se hacen para que la gente aprenda a vivir con el mínimo esos son los objetivos de la revolución yo creo que así nadie convoca a ningún movimiento social lo cual no quiere decir que las revoluciones no se van a seguir dando dice alguien tan poco marxista y tan poco socialista como Jorge Castañeda en su libro de la utopía desarmada dice las revoluciones se van a seguir dando porque los problemas que la producen siguen presentes y nadie titularía a a Jorge Castañeda ni de socialista ni de marxista es una contratación de sentido común van a seguir produciéndose nos guste no nos guste porque los problemas que las producen están presentes no sé si yo respondí pues agradecerle a